Este lunes 29 de noviembre se llevó a cabo una sesión del Consejo Permanente de la OEA para abordar una vez más la crisis sociopolítica de Nicaragua, tal y como se dispuso en la resolución aprobada en la Asamblea General por una mayoría de 25 países en la que se desconocieron las votaciones ocurridas el 7 de noviembre en el país y con las que Ortega autoproclamó su perpetuación en el poder tras eliminar la competencia política y cualquier condición mínima democrática. Durante la más reciente sesión, la mayoría de representantes de los países miembros sugirieron más gestiones diplomáticas en Nicaragua y más presiones hacia el régimen de Ortega para el restablecimiento de la democracia. Conversamos con el doctor Carlos Murillo, analista de asuntos internacionales y docente de la Universidad de Costa Rica, que comentó sobre esta sesión y también sobre la suspensión de la inauguración de una sede en Managua del Banco Centroamericano de Integración Económica, BESIE, anunciada este miércoles. Doctor, ¿qué significa en la práctica que los estados miembros de la OEA digan que van a buscar agotar gestiones diplomáticas antes de suspender a Nicaragua? Sí, en los organismos intergubernamentales que se ubican en el contexto del orden internacional de la segunda mitad del siglo XX, que es el orden que todavía está vigente en este momento y que se conoce como orden internacional liberal, la vía diplomática es la principal. Incluso antes de pensar en sanciones, sean diplomáticas, políticas, económicas, hay que agotar la vía diplomática. Y uno de los recursos que existen en el marco de la OEA es precisamente la celebración de nuevas elecciones cuando se comprueba, no solo por la OEA, sino por informes de otras entidades internacionales y de Naciones Unidas, que ha habido violaciones a un proceso limpio, transparente, pluripartidista y democrático. Ahora, el hecho de que se haga ese pedido no significa que el estado al que se le pide cumpla con ese requerimiento. Y hay que considerar en la sesión del Consejo Permanente del 29 de noviembre que hay algunas posiciones que no están en realidad tan claras en torno a esa solicitud como la de México, Argentina, que favorecen la tesis de la no injerencia, más allá de que no reconocen el resultado electoral, pero prefieren mantener la doctrina de política exterior de no injerencia en asuntos internos. El artículo 20 de la Carta Democrática habla de crear una comisión de buenos oficios. Esto lo mencionó el representante de Trinidad y Tobago, Ronald Sanders. Dijo que se podría acudir a esa opción. ¿Creará la OEA esa comisión considerando que Nicaragua no ha permitido el ingreso de grupos de trabajo de ese organismo? Bueno, aquí hay una situación en términos de qué debe hacer la OEA y qué es el escenario concreto en este caso respecto a Nicaragua. O sea, la OEA debe cumplir con los compromisos que establece la Carta Democrática, debe implementar todos los recursos diplomáticos a su alcance y debería, aunque el tiempo es muy corto, debería de establecer esa comisión en búsqueda de una solución. Ahora, depende de en qué términos se plantee va a recibir el apoyo mayoritario, pero debemos considerar dos aspectos. El traspaso de poderes es el 10 de enero y una vez realizado ese traspaso ya no habría vuelta atrás en ese sentido. El segundo es que más allá de lo que se pueda hacer en el ámbito diplomático, el estar a fin de año siempre tiende a paralizar todos los procesos políticos y diplomáticos. Entonces, el deadline o esa línea final para tomar decisiones por el Consejo Permanente es demasiado corto en el tiempo como para esperar que logren algún avance. ¿Pero existe técnicamente algún límite de tiempo para esta evaluación colectiva que es lo que se hace en este momento o se puede extender en el tiempo inclusive después de periodos o plazos políticos como el de la toma de posesión de dinero? Por supuesto que se puede extender más allá del 10 de enero desde la perspectiva de la OEA. El asunto es que por el lado de Nicaragua, por el lado del régimen de Ortega y Murillo, difícilmente va a haber alguna opción o mínimo espacio de aceptar esa iniciativa porque desde la perspectiva del régimen, el proceso electoral fue libre, transparente, apegado a la normativa nicaragüense y legítimo. Entonces, no se justificaría, por lo menos eso diría el gobierno nicaragüense, de repetir las elecciones o iniciar un proceso de negociación. Y además, el hecho de que ya asuma el nuevo mandato a partir del 10 de enero, daría argumento para que el gobierno de Ortega y Murillo digan que ya se complementó todo el proceso y que no tienen por qué atender demandas. Además, como dijo el representante de Nicaragua ante la OEA, demandas que son contrarias al derecho internacional. Doctor, hay algunos que leen en esta última sesión una pérdida de momentum para la suspensión de Nicaragua luego de que el régimen de Ortega anunciara la salida de la OEA el 19 de noviembre. ¿Usted lo cree así? Sí, sin duda. Yo creo que ahí se adelantó el gobierno de Nicaragua a plantear la salida y nadie pensaba que lo fuera a hacer porque en el sistema internacional liberal, que no tiene nada que ver con el liberalismo económico, el que un país renuncie a organismos intergubernamentales significa que está aislándose del sistema internacional. Y eso le genera alguna falta de legitimidad porque se convierte en un Estado poco confiable para las organizaciones internacionales en el sentido de que no le gusta, no quiere cumplir con los compromisos que tiene a nivel internacional, sencillamente decide salir de la organización y no cumple. Eso genera un problema de confianza en los estados, en este caso en Nicaragua, pero se adelantó efectivamente. Ahí la OEA tardó mucho tiempo, meses, en valorar esa opción de suspender a Nicaragua. Hablando de cómo se ve a Nicaragua tras la ilegitimidad de las votaciones en noviembre, el secretario general Luis Almagro hablaba de fortalecer mecanismos de presión bilaterales, multilaterales y también los que tengan que ver con organizaciones financieras. Y hemos visto hoy que se suspendió la inauguración de la nueva sede del Banco Centroamericano de Integración Económica BESIE en Managua, que estaba programada para el 15 de diciembre. Eso se decidió con el voto mayoritario de 10 países. ¿Cómo valora esta medida? ¿Habrá más mensajes de este tipo, de esta entidad financiera u otras sobre la situación de ilegitimidad del gobierno de Ortega? Precisamente esa decisión yo la enmarco en lo que comentaba antes. O sea, un estado que se retira de una organización como la OEA significa que puede en cualquier momento tomar la decisión de retirarse de cualquier otra organización internacional, incluida las instituciones financieras internacionales. Entonces, si las medidas que impulsa la OEA a nivel bilateral o multilateral llegan a involucrar la suspensión de préstamos, de programas de financiamiento y cooperación por entidades financieras como el BCIE, ¿qué sentido tiene inaugurar una sede en Managua cuando el estado receptor está tomando un rumbo contrario? Sin duda, después del Banco Centroamericano de Integración Económica vendrán decisiones similares del BID, del Fondo Monetario, del Banco Mundial por el temor precisamente a esa conducta contraria al orden internacional vigente que tiene Nicaragua y sería parte de las presiones multilaterales que tiene la OEA antes de llegar a sanciones que ya afectarían directamente a la población nicaragüense. ¿De qué manera cree usted que se puede propiciar esa ventana de diálogo con el régimen de Ortega? ¿Se puede todavía lograr desde la OEA o a lo mejor más esfuerzos bilaterales, multilaterales, organizados por grupos de países? Yo creo que Daniel Ortega ha dejado muy claro cuál es su disposición al diálogo y que sólo dialogará con los Estados Unidos a quien ha calificado como el dueño del circo. No sólo cuando dice que quienes son opositores al régimen en Nicaragua son agentes extranjeros de Estados Unidos, del imperialismo, sino que también considera que todas estas organizaciones intergubernamentales son controladas por los Estados Unidos. Yo veo desde la perspectiva de Nicaragua muy poco espacio para cualquier diálogo porque al régimen Ortega y Murillo no le interesa dialogar, no le interesa que lo aíslen internacionalmente porque considera, aunque no es cierto que Cuba y Venezuela le pueden dar suficiente oxígeno para seguir subsistiendo como un régimen autoritario y eso no es cierto porque ni Cuba ni Venezuela tienen recursos. Ya la historia del alba del socialismo del siglo XXI, que es cosa del pasado, hoy no existe ningún proyecto de socialismo del siglo XXI y alba es un recuerdo de cuando Venezuela podía dar cientos de millones de dólares a los países de la región. Entonces le quedaría prácticamente sólo un socio importante que es Rusia, pero que tampoco le garantiza suficientes recursos. Ahora, todavía Ortega y Murillo tienen algún margen de maniobra para seguir presionando en procura de un diálogo bilateral con los Estados Unidos más allá del espacio, por ejemplo, en la OEA y habrá que ver qué sucede en algo que no hemos mencionado, que es el SICA. ¿Qué puede pasar con el SICA? ¿Usted tiene alguna expectativa de que puede cambiar el rol que puede jugar este organismo? Ahorita vemos que, bueno, hay un cambio en Honduras con la elección de Xiomara Castro, pero la mayoría de especialistas hablan de que en ese sentido no se espera ningún tipo de cambio de política respecto de Nicaragua o del régimen de Ortega. Sí, yo siento, comencemos por el punto bilateral. El cambio de mando el 27 de enero en Honduras para que asuma Xiomara Castro va a crear un escenario muy complejo en las relaciones bilaterales con Nicaragua. Todo indica que el acuerdo que firmaron Juan Orlando Hernández y Daniel Ortega incluso sobre cuestiones limítrofes es una carta que le permite al hoy presidente hondureño refugiarse en Managua, como lo han hecho mandatarios salvadoreños, para evitar ser llevado a prisión cuando se inicien las investigaciones por toda la corrupción del actual gobierno hondureño. Entonces, aquí viene la pregunta de cómo la hoy presidenta electa de Honduras, Xiomara Castro, va a manejar las relaciones con Daniel Ortega cuando van a tener ahí una piedra en el zapato, una roca obstaculizando esas relaciones bilaterales. Un poco ha pasado con el gobierno salvadoreño. Ahora, hay que tener en cuenta que en Costa Rica hay elecciones en febrero, hasta el 8 de mayo asume el nuevo gobierno en Costa Rica y difícilmente la administración Alvarado va a cambiar algunas posiciones sobre temas centroamericanos, sobre la Secretaría General del SICA, que es un punto medular para el próximo año. Las cosas en Guatemala no están muy fáciles, parecido en El Salvador, aunque el país bajo Bukele está controlado. Eso significa que el SICA está prácticamente ingresando en un periodo de parálisis institucional en donde por lo menos en el primer semestre del próximo año yo no visualizo algún cambio en las relaciones de fuerza en el marco del SICA. Volviendo al papel de la OEA, hay quienes señalan cómo en el caso de Venezuela no dio resultados la salida de ese país de la OEA para el retorno de la democracia, pero entonces, ¿qué más podría hacer la OEA en los dos años que en teoría quedarían hasta la salida que busca el régimen de Ortega? Sí, ese periodo de transición de dos años es muy complejo porque significa que el país abandona la OEA, pero durante dos años tiene que cumplir con todos los compromisos correspondientes a la OEA. Después de dos años tiene que seguir cumpliendo con todos los compromisos de tratados y convenios internacionales que si bien están en el marco de la OEA se fundamentan en una relación de un Estado que suscribe ese compromiso. Pero en Venezuela ocurrió una situación diferente porque el presidente designado, Juan Guaidó, ocupa ese puesto en la OEA y entonces depende a quién se le pregunte, dirá que tal uno u otro es el gobernante de Venezuela. Eso yo no veo que pueda ocurrir en el caso de Nicaragua. Entonces vienen dos años en donde Nicaragua siempre argumentará ante cualquier petición que ya no es miembro de la OEA y la OEA le recordará que tiene compromisos durante dos años con el organismo interamericano. Entonces se entra en un limbo diplomático complejo. ¿Qué le queda a la OEA? Y es lo que se ha evitado en gran medida hasta el momento. Pasar a las sanciones económicas contra Nicaragua. No contra el régimen y sus miembros, incluida la familia presidencial, sino contra Nicaragua. ¿Sanciones económicas de qué tipo? Que puede ser la suspensión incluso de créditos internacionales que ya han sido aprobados para proyectos de desarrollo o la exclusión de algunos esquemas de cooperación internacional en la Unión Europea, por parte de Estados Unidos y algunos otros países que harían que el régimen de Ortega y Murillo se vea forzado a suspender algunos programas de asistencialismo social que por lo menos benefician a una parte a sus seguidores de la población nicaragüense y al final ese tipo de sanciones económicas terminan afectando a la población. Confidencial. 25 años investigando y contando la verdad. La política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial. Conectados con la verdad.